Estamos y será bueno lo de hoy, hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar Los comentaristas de hoy seremos los de siempre, los de ayer y los de mañana también El goleador argentino del primer título mundial del albiceleste Mario Kempes Y yo, Fernando Paloma Este partido promete y mucho, indescriptible el ambiente que se respira en este momento La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante Dos equipos que se la juegan todo A 90 minutos, la tensión es máxima en el estadio ¡Ojo que gritamos acá! Adelantado como Pedro de Mendoza Desahí Lobromaier Federico Chiesa Bayer Beckham Pericio Junior Lo tiene Beckham Saca la pelota para alejar el peligro Federico Chiesa Federico Chiesa Pelota de Chiesa Y la barrera termina con la pelota afuera Federico Chiesa A ver en el que termina esto Bukoko Chiesa Este bueno, parece bueno y está mano a mano Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito Gol Ha llegado el primer gol del partido ¿Qué querés reclamarle a los defensores? Si tiene adelante un monstruo como este Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Valverde Zidane Mira que se hace dueño de la pelota Mira la tiene Vinicius Ahí está Gol Y mira vos no vas Ahí cerca de haber recibido el gol Vienen y lo empatan otra vez Y la pizarra por ahora 1 a 1 Es el Pupi Zanetti quien maneja la pelota Pelota de Chiesa David Beckham Recibe Vinicius Ahí la juega Vinicius Ahí la toma Esa es hora buena para el Spice Boy Se viene Gol Y con esto está el gol de la ventaja de nuevo Nada que hacer para el que estaba en el arco Mirá como le pega Qué efecto que agarra esa pelota ¿Qué querés que te diga? A festejar El partido por ahora 2 a 1 Walker Así terminan los primeros 45 En la selección de Holanda La que mueve la pelota en el segundo tiempo Patrick Vira Tiene la pelota Va al ataque Vinicius Carl Müller Carl Müller Pelota de Chiesa Yusuf a Mucoco Mucoco en zona de ataque A ver qué hace Esto puede terminar en gol Le pega Gol 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 Y uno más Para conseguir tranquilidad en el marcador Vamos a verlo de vuelta Fernando Una definición espectacular Y mirá que la defensa estaba defendiendo muy bien Pero nadie pudo evitar el gol Técnico que decide hacer una suerte de intuición Pajarito Valverde Federico Chiesa No Brunmaier Por ahí se escape Puede ser Sacó bien la pelota Ahora la tiene el otro equipo Ahí la juega Vinicius Lleva la pelota Ronaldinho David Beckham La tiene Mucoco Vinicius No Brunmaier Federico Chiesa Esta es una buena para el Spice Boy Todo puede ser mejor Todo Todo Todito Hasta esto también Abraza que de arco Jordi Alba Recibe Vinicius Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Patrick mira Ahí nomás Se cortó el ataque Ha hecho muy bien La referee Prosigue el juego Si yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego Y la referee Está para eso Habrá un hombre de refresco para este equipo Patrick mira Ahí la juega Vinicius Ahora la toca a Drogba Ahí se la Se acercarán al rival Gol Queda poco tiempo Pero están achecando la distancia El tiempo No es demasiado Pero El gol Del empate puede llegar Se termina el partido Una muy buena victoria Para el equipo local Sin duda Mario Señores Da lo mismo Ganar por uno Que por tres El gol Valió Hay que festejar Y el esfuerzo hecho Ha dado sus frutos Y el esfuerzo hecho Y el esfuerzo hecho Y el esfuerzo hecho